Llegamos a las redes, varios temas tendencia del día estuvieron relacionados con el cartel del Festival Pal Norte para su edición 2020 que fue anunciado hoy. La fiesta de la música se realizará los días 20 y 21 de marzo próximos en el Parque Fundidora de Monterrey. Lo que más llamó la atención fue la ecléctica combinación de artistas y grupos. El Pal Norte 2020 tendrá lo mismo a The Strokes o Tame Impala, así como Daddy Yankee, Babasónicos, Andrés Calamaro y Alejandro Fernández. La venta de boletos inicia este 4 de noviembre. Luego de que Facebook anunciara que no verificarán la veracidad de los mensajes en los anuncios políticos para defender una supuesta libertad de expresión, Twitter se va en la dirección contraria. Hoy su director ejecutivo Jack Dorsey anunció que vetarán toda publicidad política, copiando la estrategia de la plataforma de videos china TikTok. Un mensaje político debe ganar y no comprar su lugar en la conversación, es la justificación. Las nuevas políticas de Twitter serán anunciadas el 15 de noviembre y entrarán en efecto una semana después. Desde la India nos llega la triste noticia de la muerte de Narayana Reddy, el abuelo cocinero de Grandpa Kitchen, un canal de YouTube que en apenas dos años consiguió más de 6 millones de suscriptores alrededor del mundo. El abuelo de 73 años era conocido por preparar grandes cantidades de comida y luego compartirla con la comunidad, especialmente los más pobres. Su funeral fue realizado el pasado 27 de octubre y hoy sus familiares compartieron un video de las exequias con todos sus fans. El abuelo preparaba platillos de las diferentes cocinas del mundo. Sus videos han sido vistos más de 600 millones de veces. Es al mismo tiempo una instalación de arte que un reloj de pared. ¿No me cree? Observe con atención. En las últimas semanas se ha hablado del tema de las la salud mental con el pretexto del estreno de la cinta Joker. Un hombre disfrazado de este personaje para asustar en Halloween recibió la reacción inesperada de una mujer en la calle. En lugar de asustarse, esto fue lo que ocurrió. Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes. Le invito a que siga con la información en Meganoticias.